Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Tu mamá tuvo la cuna en paz pues ella la desanimó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Tu mamá tuvo la culpa pues ella la desanimó Ella lloraba Correía por la mañana El sentimiento que ella guardaba Correía por la mañana El sentimiento que ella guardaba El mago de la me voy La bollita de medio Aquí en barca El mago de la me voy El mago salpita El mago de la me voy Un rico con rico en carne El mago de la me voy Y un rico con rico en carne El mago salpura El mago de la me voy El mago El mago de la me voy El mago de la me voy El mago de la me voy 3 m otras 4 m otras 4 m otras 4 m 4 m otra Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!